Ay don Henry, que chorizo tan bueno el suyo Hágase pa'ca negrita, dígame cuánto le he hecho nomás Muy vecino, pero hoy si lo siento muy blandito Tranquila mija, que al meterlo al horno ya se le pone durito Tenía un negocio pequeño y lo quise acrecentar Puse una venta de chorizos para poderme ayudar Tengo muy buena fientela pues no me puedo quejar La mayoría son muchachas que me lo han ido a probar Ay que chorizo tan bueno, el que tiene mi vecino Es un chorizo templado y no es un chorizo dañino Ay que chorizo tan bueno, el que tiene mi vecino Pues lo mantengo colgado y no es un chorizo dañino El chorizo que yo tengo es un chorizo muy bueno Todas las que lo han comido quieren volver a comerlo Lo comió la hija y el chucho también lo ha comido Berta Lo han comido tantas viejas que se me perdió la cuenta Hagan la fila muchachas pues vamos a negociar Si ustedes me dan arepa chorizo les puedo dar Ay que chorizo tan bueno, el que tiene mi vecino Es un chorizo templado y no es un chorizo dañino Ay que chorizo tan bueno, el que tiene mi vecino Pues lo mantengo colgado y no es un chorizo dañino Pues lo mantengo colgado y no es un chorizo dañino Pues lo mantengo colgado y no es un chorizo dañino Pues lo mantengo colgado y no es un chorizo dañino